...a esta pequeña ponencia sobre sostenibilidad en la cadena alimentaria vasca. Evidentemente yo no soy Yoranda Eregaña, así que lo primero disculparle, porque por un tema personal no ha podido estar hoy con nosotros. Mi nombre es Irati Bejarano, soy gestora de proyectos de innovación en el Bass Food Cluster y como estoy muy cerca también de todos los proyectos que hacemos en materia de sostenibilidad, pues hoy seré yo la persona que os cuente. Lo primero es contaros quiénes somos en Bass Food Cluster. Somos la asociación referente de la cadena alimentaria de Euskadi que promueve la competitividad de nuestro sector. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro, que está compuesta por 127 empresas de toda la cadena de valor alimentaria de Euskadi. Ahora veréis un poco cómo lo organizamos y cómo lo tenemos pensado. Y trabajamos, como decía, para mejorar la competitividad de las empresas, a través de esos puntos que veis ahí, la orientación al consumidor, el desarrollo de mercados, el impulso a la innovación y a la integración tecnológica y la atracción y el desarrollo del talento. Porque también conozcáis un poco la relevancia que tiene nuestro sector en la economía de Euskadi, pues casi representamos el 11% del PIB de nuestro territorio, el 13,58% del empleo y el 24,16% de los establecimientos. Voy a ponerme aquí, porque… Ah, el naranja, vale. Vale, pues ahora sí. Bueno, ahí veis un poco, no sé si se ve muy bien, esto es lo que nosotros llamamos nuestra cadena de valor, ¿vale? Veis que esas tres partes representan un poco lo que llamamos los sectores característicos o las ramas características, que son la producción, la transformación y la distribución alimentaria, entendiendo como distribución, pues bueno, la parte de retail, pero también la parte de oreca. Y luego también estamos compuestos por esos otros dos agentes, ¿no? Que son las industrias y servicios auxiliares, pues todo lo que tiene que ver con maquinaria, ingredientes, servicios auxiliares y demás, que dan servicio a nuestra cadena de valor, y agentes de conocimiento, pues como pueden ser centros tecnológicos, universidades, ¿vale? Bueno, importante, ¿no? ¿Qué impacto tiene nuestra cadena de valor en la sostenibilidad? Pues grande, ¿no? El impacto es muy grande y somos conscientes además de ello. Se estima que el sector alimentario emite el 17% del total de gases de efecto invernadero globales, que consume el 70% del agua que se consume a nivel mundial, hace un uso intensivo del 40% del suelo que está disponible, emplea el 50% de los envases y embalajes plásticos que se producen, y mientras que un 10% de la población pasa hambre, pues hay un tercio de los alimentos que desperdiciamos, ¿no? Y recientemente hemos participado en el análisis del desperdicio de alimentos de Euskadi, en colaboración con el ICAS y ASTIN-ACER y en Raíz a Derechos, ¿no? Y nos daba este dato tan tan relevante, ¿no? Que en Euskadi el despilfarro asciende a 311.558 toneladas al año, unos 142 kilos por persona al año. Veis que casi la mitad sucede en los hogares, pero un poquito más de la mitad sucede en toda nuestra cadena de valor, ¿no? Desde la producción, pasando por la transformación y también en la distribución de alimentos. Entonces, bueno, tenemos mucho que hacer y mucho que decir en este sentido, ¿no? Y recientemente hemos hecho un estudio SOPER para conocer, pues cuáles son los hábitos de compra y consumo de las personas consumidoras a la hora de consumir alimentos sostenibles, ¿no? Y nos decían, el 78% de ellas, que la sostenibilidad es un driver muy importante a la hora de consumir alimentos, ¿no? Sus preocupaciones se centran principalmente en la reducción del desperdicio alimentario, en reducir el consumo de agua y energía, en reutilizar envases, bolsas, botellas, ¿vale? En reciclar y en reducir los plásticos en sus compras. Pero se da... Ah, bueno, y en comprar productos locales. Pero se da un efecto, pues bueno, que suele pasar muchas veces, ¿no? Que aunque las personas quieren consumir de forma más sostenible, pues se encuentran con un freno importante que, en este caso, para nosotros, es el precio, ¿no? Y nos decían que solo estarían dispuestos a pagar un 5% o más por un alimento que sea más sostenible, ¿vale? O sea que, aunque parece que estas personas quieren consumir de manera más responsable, pues el precio, al final, es un driver que afecta mucho a la hora de elegir, ¿vale? En todo este contexto, un poco viendo el impacto que tenemos, también el efecto que tienen los precios sobre el consumo de alimentos sostenibles, pues también tenemos otro tema a tener en cuenta, ¿no? Que son todos los drivers normativos, toda la presión normativa que tenemos sobre nuestro sector, ¿no? A nivel europeo, estatal y también autonómico, ¿no? Pues ahí he puesto algunas, no me voy a parar a explicar cada una, pero bueno, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de la Granja a la Mesa, la Política Agrícola Común, el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, la Estrategia de Economía Circular de Euskadi, ¿vale? Y, básicamente, todos estos drivers que nos dicen, ¿no? Que tenemos que poner el foco en la medición y la reducción de la huella de carbono, en trasladar información veraz a las personas consumidoras, en reducir el uso de plaguicidas, reducir el despilfarro y reducir el impacto ambiental de los envases y embalajes. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco en resumen, ¿no? Cogiendo todo esto que os he contado, ¿cuáles son los retos en materia de sostenibilidad para nuestro sector? Pues reducir las emisiones y el impacto ambiental, eliminar y reducir y reutilizar envases y embalajes que a la vez sean seguros y sostenibles, reducir el despilfarro y revalorizar todo el subproducto orgánico que se genera a lo largo de nuestros procesos, consumir recursos de manera más eficiente y gestionar la escasez de materias primas, avanzar en la compra verde, sensibilizar e informar a las personas consumidoras e incorporar talento. Y todo esto de manera competitiva y rentable para las empresas. ¿Vale? Así que un reto interesante. En este sentido, pues bueno, me apetecía comentaros un poco las iniciativas que estamos poniendo en marcha desde el clúster para ayudar a las empresas a avanzar, ¿vale? En materia de economía circular. Algunas de ellas, pues bueno, las voy a comentar a continuación. ¿Vale? Les damos acceso al talento de personas que tienen conocimiento en materia de economía circular, en colaboración con IOVE a través del programa circular Berrinda Archea. El año pasado incorporamos a 15 personas becarias en empresas alimentarias, la mayoría de ellas pymes que no disponían de personas con conocimientos para hacer análisis ambientales y de economía circular y bueno, pudieron avanzar en ese sentido. Hacemos vigilancia del entorno, elaboramos informes de tendencias en materia de sostenibilidad, al menos uno al año, ¿vale? Para conocer un poco qué nos viene, ¿vale? A nivel de mercado, pero también a nivel legal. Elaboramos otros informes como los retos de economía circular en el sector alimentario que lo hemos hecho en colaboración con IOVE, también en el estudio Soper Sostenible que os comentaba antes. Informamos y sensibilizamos a través de jornadas legales, o sea, pues eso, centradas en temas legales, informativas, demostrativas. Representamos a las empresas de nuestro sector en diferentes organismos y grupos de trabajo públicos como puede ser PYME Circular y Euskadi o los grupos de pilotaje de alimentación sostenible que se promueven desde el gobierno y dinamizamos proyectos. Y ahí os he dejado algunos de los proyectos que tenemos en marcha ahora mismo o proyectos que hemos presentado y estamos un poco a la espera de ver si podremos poner en marcha el año que viene, ¿vale? Y por haceros un repaso rápido, porque sé que alguna empresa también va a contar algún caso concreto de estos proyectos, pues bueno, en 2022 pusimos en marcha el proyecto de SeFood con el que desarrollamos una herramienta de autodiagnóstico en objetivos de desarrollo sostenible. Lo hicimos además de manera en co-creación, ¿no? Entre empresas, personas consumidoras y expertos en la materia para hacer una herramienta digital sencilla que sirviese a las empresas para conocer cuáles son sus ODS prioritarios y el estado en el que están en cada uno de ellos. Después tenemos On Door Food, que es un proyecto que hemos financiado a través de la línea PYME Circular de 2021, con el que tratamos de revalorizar residuos orgánicos y CO2 que se producen a lo largo de los procesos productivos de nuestra cadena de valor. On Team Food, que también lo hemos financiado a través de PYME Circular Euskadi, que básicamente trata de hacer un diagnóstico de los envases de diferentes empresas de la cadena de valor y proponer soluciones de codiseño, ¿vale? Y de cara a 2023 tenemos el proyecto No Waste, que lo financiaremos a través de la línea Asitec, que trata de aplicar tecnologías para la reducción del despilfarro, es que el tema del despilfarro es como una constante. Food Delivery, que trata de promocionar o ver, analizar cuáles son los modelos logísticos más sostenibles y además este proyecto es muy interesante porque incorporaremos también la versión de las personas consumidoras, o sea, no solamente analizaremos cuáles son esos modelos más sostenibles para hacer llegar los alimentos a las personas, sino cuáles son también los que más interesan, ¿no? No siempre son los mismos, ¿no? Lo más sostenible no siempre es lo que las personas consumidoras finalmente quieren, ¿no? O compran. Analizaremos también el consumo local entre las personas jóvenes, ¿vale? Haremos un análisis sobre cómo se consumen alimentos locales o cómo prevemos que se van a consumir alimentos locales entre personas generación Z, millennial y demás. Y después, pues bueno, tenemos esos otros cuatro proyectos que tenemos en cartera que, bueno, todavía estamos un poco a la espera de ponerlos en marcha, pero uno es ODS 2 Food, que básicamente es una continuación del otro proyecto de ODS que os comentaba. Una vez las empresas han hecho el diagnóstico, lo que trataremos es con cinco empresas de implantar realmente los ODS en su estrategia, ¿vale? Pues intentar crear un comité, un grupo de trabajo dentro de cada empresa, también que aprendan a comunicar aquello en lo que están trabajando, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Un poco trabajaremos en la implicación con las personas del equipo, los trabajadores y demás. Después tenemos el proyecto GESEN Food, que básicamente lo que va a tratar es de detectar cuáles son todos los impactos normativos que van a venir o que nos van a impactar en nuestro sector en los próximos años. Y después, dos proyectos que hemos presentado a la línea PyME Circular de este año, ¿vale? CO2 Lab Food, que trata de calcular la huella de carbono y establecer planes de descarbonización para pequeñas y medianas empresas del sector alimentario. E InGuru Label, que lo que trata es de calcular la huella ambiental, establecer planes de mejora y hacer un análisis de todos los etiquetados que hay en este sentido para hacer una recomendación a las empresas. Y ahora voy a dejar de daros la chapa y voy a pasar a lo importante. Hoy tenemos con nosotras y con nosotros a cinco personas que representan a cinco empresas, socias de Bass Food Cluster, que nos van a hablar un poco de cómo están trabajando y qué están haciendo en materia de economía circular. Así que, Amaya, te voy a dar paso ya, directamente. Amaya Ortiz del Guéa es responsable de sostenibilidad de Uvesco. Bueno, como podéis ver, no se mueven con las tecnologías, así que nada, a ver si consigo que todo vaya bien. Bueno, pues como bien ha dicho Irati, yo soy Amaya Ortiz del Guéa, trabajo en Uvesco, así que a mí me toca un poco contaros toda la parte relativa a la distribución. Primero, un poco contaros quiénes somos, porque imagino que muchos como Uvesco igual no sonamos. Uvesco somos la empresa que se encarga de SuperBM y Superamara. Somos un grupo y, bueno, pues un poco por contaros nuestras cifras, somos unos 6.000 empleados. ¿Se oye bien, no? Vale, es que me estaba dando la sensación de que no se estaba oyendo. Vale, somos unos 6.000 empleados, tenemos unos 270 supermercados, ahora mismo un poquito más. Tenemos cuatro plataformas logísticas, dos aquí en Irún, aquí justo en el barrio de Ventas, y dos en Cantabria. Y, bueno, respecto a nuestra localización geográfica, nada, se ve que no hay puntero. Pues estamos sobre todo en la zona del norte, en Euskadi y también por Madrid. Bueno, respecto al modelo que tenemos y que hacemos nosotros para intentar diferenciarnos de la competencia, pues lo que sobre todo apostamos es por la calidad. Intentamos que los productos que tenemos sean de la mayor calidad posible. Luego también un surtido amplio, es decir, pues que si vas a comprar un chocolate negro, por ejemplo, pues que no tengas solo un chocolate negro, sino que tengas 10 chocolates negros diferentes entre los que elegir. Luego también aportamos mucho por el producto fresco y local y un servicio al cliente especializado. Es decir, que si tú vas al frutero, a la pescatera o así, pues te sepa asesorar bien. Vale, y un poco ya ha pasado la época de marketing, pues nada, contaros un poco nuestra estrategia ambiental, que nosotros la organizamos en torno a los ODS. Entonces, bueno, lo que hicimos fue un análisis de materialidad para ver en qué ODS impactábamos más y en cuál podíamos tener más relevancia. Entonces, bueno, ahí me falta el puntero bastante. Voy a intentar a ver si lo hago desde aquí. ¿Puedes mirar esa pantalla? Sí, sí, sí. Digo, porque cuando giras la... Sí, por el micrófono. Nada, si no, no pasa nada, ¿eh? Ah, las hay, las hay. No, ahí tienes... Espera. Me estoy manchando. Espera un segundo, ¿eh? Vale. Perdona, las hay. Bueno, pues ahí se ha quedado marcado el ODS 17, que, bueno, es uno de los más importantes, así que está bien que se haya quedado marcado también. Bueno, pues a partir de ese análisis detectamos los ODS que eran más importantes para nosotros, que son esos que tenemos ahí, los nueve, y son en los que más trabajamos porque consideramos que son en los que más podemos impactar. Vale, aquí con dibujitos tenéis la pantalla. Y nada, pues un poco nosotros, por mucho que intentemos ser una empresa sostenible, por mucho que intentemos hacer las cosas bien, pues al final la habéis visto en nuestras cifras, ¿no? 270 supermercados, 6.000 trabajadores, queramos o no, tenemos un impacto en el medio ambiente. Entonces, lo que hicimos fue ver en qué áreas eran las que más impactábamos y ver cómo podíamos mitigar el impacto en esas áreas. Y así identificamos que nuestras grandes áreas de enfoque eran la energía, el transporte, el consumo de envases y la gestión de residuos. Primero de todo, en el torno de la energía, pues bueno, os podéis imaginar cuatro plataformas, dos de ellas son de refrigerado, 270 tiendas, todas con sus congeladores, con sus frigoríficos, el consumo que se hace de energía es brutal. Primero de todo, lo que hacemos es intentar que ese consumo de energía sea el menor posible. ¿Con eso qué hacemos? Pues bueno, tenemos un presupuesto para todos los años renovar los muebles de frío, poner puertas, bueno, medidas de eficiencia energética. Cuando renovamos nuestra central que tenemos aquí en Irún, pues también lo hicimos con medidas de eficiencia energética y luego, aún así, toda esa energía que se consume, pues lo que hicimos fue firmar un PPA para que el 100% de esa energía fuera verde, de origen renovable. Respecto al transporte, pues os podéis imaginar todas las camiones que ponemos en la carretera al día, al final de transporte a tienda, pues se hacen muchísimos kilómetros al día. Lo que hemos hecho aquí ha sido pues intentar optimizar las rutas logísticas lo máximo posible, pues todo lo que es el llenado de camiones. Tengo ahí a mi compañero Iñaki, que es responsable de transporte, siempre en Google Maps, con todas las aperturas, intentando ver cómo se puede optimizar y cómo se puede hacer de la mejor manera. Y bueno, también estamos probando pues si camiones eléctricos, todas las cosas nuevas que van saliendo de menor emisiones, pues también las intentamos aplicar. Y luego también tenemos un punto muy importante que es el transporte a domicilio, es decir, cuando tú vas a la tienda, haces tu compra y pides que te la lleven a casa. Pues ahí lo que hacemos es, por una parte, intentar que el mayor número posible sea no motorizado. Nuestro transporte a domicilio suele ser mucho de personas que hacen la compra y viven justo encima, pero como no tienen ascensor, pues prefieren que le lleven la compra a casa. Un porcentaje bastante importante es de incluso de menos de un kilómetro de la tienda y cuando es de menos de un kilómetro se hace andando. Luego también tenemos en bicicleta mucho transporte, bicicleta eléctrica, siempre que sea posible. Yo, por ejemplo, que soy de Donosti, que soy de Ayete, si pido a alguien que me suba a la compra en bicicleta, pues igual lo puedo matar. Pero bueno, y para las furgonetas lo que se está haciendo es electrificarlas. Ahora mismo tenemos un 35% más o menos de las furgonetas de reparto a domicilio que son eléctricas y bueno, estamos un poco estancados ahí, no tanto porque la empresa no quiera hacer la inversión en nuevas furgonetas, sino porque no hay infraestructura. Pero bueno, la idea es poder avanzar ese porcentaje poco a poco. Luego, dentro de los envases, que ahí Roberto podrá comentar bastante más, hace unos años hicimos una apuesta del cambio de plástico a cartón para todo lo que era frutería y panadería, bodillería, pero en carne y pescado, que ahí es literalmente imposible usar cartón, lo que hemos hecho es incluir plástico reciclado. Entonces, pues bueno, usamos RPET, PET reciclado, en estas bandejas y bueno, pues podéis ver que poco a poco este porcentaje ha ido subiendo y que si en 2020 pues era un 34% del peso de todo el plástico que poníamos en el mercado reciclado, pues en 2021 está siendo de un 45%. Luego también nos hemos adherido al Basque Eco Design Center, que si estuvisteis ayer pues se oyó hablar mucho de ellos y con ellos lo que hemos hecho es una evaluación de la herramienta, o sea, hemos hecho una herramienta de evaluación de envases para medir su sostenibilidad, ver dónde estamos y ver cómo podemos mejorar. Y bueno, con la gestión de residuos, que es un poco lo que más unido puede estar a la economía circular, primero de todo, para que tengáis unas cifras generales de lo que puede suponer la gestión de residuos en Uvesco, en Uvesco generamos unas 11.000 toneladas de residuos todos los años, de las cuales pues casi la mitad es cartón y de esa distribución, pues bueno, unas 2.000 toneladas se generan en las centrales y unas 9.000 toneladas en las tiendas. Para gestionar todos estos residuos, pues bueno, seguimos la jerarquía de los residuos, que la conoceréis mejor que yo, y bueno, el primer paso es la prevención. ¿Y dentro de la prevención qué hacemos? Pues bueno, lo máximo que hacemos es el sistema de gestión de caducidades. Eso significa que todos esos productos que son aptos para el consumo pero no para la venta, se retornan a la central y de la central se donan al banco de alimentos. ¿Qué significa que sea apto para el consumo pero no para la venta? Pues ahí entran cosas como factores puramente estéticos, que puede ser un paquete de galletas al que por ejemplo pues se le ha roto el cartón de fuera pero el plástico de dentro está intacto y eso no hay problema para consumirlo, o una lata que tiene un golpe, porque aquí sí, bueno, si somos sinceros, todos nos pasa un poco que si vemos una lata con un golpe en el supermercado y otro lado que está perfecta, pues nos vamos a la que está perfecta. Entonces, bueno, esas cosas que suelen ser bastante difíciles que se vendan, pues se sacan y se donan al banco de alimentos. También tenemos el sistema de gestión de caducidades, aquí tenéis a una encargada haciéndolo, que es que todos esos productos cuando faltan X días para que se caduquen, pues se retiran, se retornan a central y de central se donan al banco de alimentos. Todo esto lo podemos hacer con productos secos, pues cosas que sean como pues arroz, pasta, galletas, leche, colacao, perdón, y cosas así, pero todo el refrigerado como exige mantener la cadena de frío, pues con eso no lo podemos hacer. Entonces, todo eso lo destinamos a través de la app Too Good To Go, que nos hemos adherido este año, no sé si la conocéis, pero bueno, permite que todas las cosas que estén próximas a caducidad, pues se vendan a precio reducido. Y luego, bueno, dentro de la prevención, esto no deja de ser un proyecto que es mucho más puntual, pero también me apetecía compartirlo con vosotros porque al final todo cuenta, ¿no? Y bueno, pues en nuestra plataforma de Irún, esto es aquí mismo, en Ventas, es donde yo trabajo, ahí pues bueno, tenemos un almacén de patata donde también se embolsa patata y toda aquella patata, pues que no es apta para la venta, pues porque está rota, tiene una raja, tiene un golpe, tiene un trozo feo, lo que sea, pues bueno, viene a Inoa, que es esta base de Ritarra, es también de aquí a Irún, y se coge todas las cosas y se las lleva para dar de comer a sus animales. Entonces, pues bueno, es otra medida al final de que toda esa patata no termine siendo un residuo. Pero bueno, aparte de todas esas medidas de prevención, seguimos generando 11.000 toneladas de residuos que hay que gestionar. Entonces, para ello, lo que solemos hacer es maximizar el reciclaje. Nuestra filosofía es que si algo es reciclable, se separa y se recicla, da igual la cantidad que se genere. Por ejemplo, ahí veis las mascarillas que por fin hemos podido terminar con ese proyecto, esperemos que no vuelva. Pues bueno, una empresa guipuzcuana se puso en contacto con nosotros, Orca, y nos dijo que ellos podían valorizar las mascarillas. Pues pusimos unos contenedores y las mascarillas para reciclar. Luego el tóner también, que veis ahí, por ejemplo. Pues tóner podemos generar unos 50 kilos al año, más o menos, que si cogemos todos los residuos que generamos, pues es una fracción que es ridícula. Pero bueno, nuestra filosofía es que si es reciclable, pues lo intentamos reciclar y lo separamos para reciclarlo. Y bueno, gracias a esa filosofía hemos conseguido el certificado de residuo cero de AENOR en nuestras plataformas de IRON y ahora tenemos el proyecto de ver si lo podemos conseguir en Cantabria. Y bueno, ya para terminar, compartiros una acción que hicimos, que es que nosotros teníamos la filosofía de decir, bueno, nosotros ya nuestros residuos los estamos gestionando de la mejor manera que podemos, pero todavía podemos dar un paso más allá, que es intentar ayudar a los clientes a que ellos gestionen los residuos de la mejor manera que puedan. Entonces pusimos estos contenedores en varias tiendas, este es en Pagola, en Donosti, por si conocéis esa tienda, y bueno, lo que hicimos fue poner contenedores donde los clientes pudieran echar cápsulas de café, cartuchos de tóner, aceite y pilas. Escogimos esas fracciones por una parte porque están relacionadas con nuestra actividad comercial, nosotros vendemos todas esas cosas y también porque suelen ser residuos que se generan en el día a día en las casas y muchas veces la gente no sabe cómo gestionarlos o qué hacer con ellos. Y bueno, también le dimos una vuelta de economía circular y esos contenedores están creados a base de cápsulas de café, que lo hicimos de la mano de café, que de hecho ahí en la exposición de proyectos circulares podéis ver estos contenedores y bueno, pues fue una manera de también hacerle ver a los clientes que eso que nos están dando pues realmente tiene una segunda vida y tiene un uso que muchas veces el mito este del reciclaje de, bueno, si esto no vale para nada, con esto qué van a hacer, ¿no? Pues bueno, una manera de decir, mira, las cápsulas que nos estáis dando realmente sirven para algo y los contenedores nuevos que se vayan a hacer van a ser gracias a vuestras cápsulas. Y bueno, pues también aquí veis las empresas en colaboración con las que hicimos, intentamos también que todas fueran locales. Y nada, eso es un poco así muy en resumen lo que intentamos hacer en Uvesco en torno a la economía circular. Es que ricasco ir a ti, Aukeragatik, que antes con toda la tecnología se me ha olvidado decirlo. Es que ricasco, Amaya. Pues vamos a pasar ahora a Roberto. Roberto es director general de Sodesa, así que Roberto tú nos cuentas. A por ello, venga. Es la primera vez, tengo afonía, entonces no es el tono normal. Yo soy el del plástico. Entonces os voy a contar un poquito, ¿habéis dicho naranja? No hay naranja. Ah, me he vuelto del tónico. El puntero es pulsar y mantener, me lo he leído en las instrucciones. Bueno, os voy a contar un poquito. Vamos a ver qué éramos, muy breve. ¿Dónde estamos ahora y dónde vamos a estar dentro de unos años? Puntero, ¿no? Para adelante. Bien. Bueno, nosotros estamos situados en Astéasú. La empresa fue fundada en el año 73. Fabricábamos de los productos... Mira, que se ven aquí. Empezamos con esto, ¿no? Hacíamos estuches para huevo, única y exclusivamente, desde el año 73. Tenemos actualmente un grado de exportación de en torno al 30% y esto es lo que he contado de la historia. Actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues además de lo que aparece aquí, que me he centrado en lo que son productos alimentarios, hacemos algo de farmacia, en torno a un 1%, lo saco de la presentación. Como sectores, seguimos en el huevo. En este caso, en la actualidad, en el 73, empezamos haciendo huevo, pero producíamos a partir de poliestireno, es decir, plástico que provenía directamente de petroquímica, en el 100% de los casos. En la actualidad, para huevo, producimos con el 100% de RPED que comentaba Maya en la presentación anterior. Se trata de monomaterial, no mezclamos distintos tipos de polímeros, es únicamente un único material. En el caso de hortofrutícola, en la actualidad, también producimos con material 100% reciclado, RPED, y sería un monomaterial. Y para el caso de atmósferas controladas, que sería el caso de la carne, de los pescados, etc., producimos con un 93%, realmente llegamos a otras cifras, pero nosotros, para certificarnos a través de AENOR, cogimos el caso más desfavorable. El más desfavorable son bandejas en las que utilizamos un 93% de PET reciclado, de RPED, más un 7% que es otro polímero, concretamente polietileno. En este caso estaríamos hablando de multicapas. Esto es lo que os cuento yo, pero además estamos ya certificados, pasamos la certificación el diciembre del año pasado, y nos otorgaron el sello en mayo de este año, con AENOR, a través de la norma UNE 15343. Por tanto, no es que lo diga yo, sino que AENOR lo certifica. Bien, lo titulaba de 0 a 100 en 5 años porque nosotros hemos pasado de producir 100% plástico virgen que procede de petroquímica a producir todo en base a material reciclado, a PET reciclado. Entonces, como drivers iniciales, lo que observábamos eran las tendencias en la utilización de materias primas que se daban en otros países, fundamentalmente países del norte de Europa. Y por otro lado, a nosotros había supermercados, como el caso de Tesco, que nos estaba haciendo ya consultas desde hace años con relación a la huella de carbono de nuestros productos. Entonces, en el año 2017 elaboramos un plan estratégico que hemos finalizado ahora en el que establecíamos dos ejes fundamentales, de acuerdo a las tendencias que estábamos viendo fundamentalmente en el norte de Europa. Uno era la sostenibilidad, fabricación, como os decía, en todos los casos de nuestros productos para alimentación, partiendo de 100% PET reciclado. Y el otro, la seguridad alimentaria, ausencia de MOS y de MOAS, que al final son hidrocarburos que se encuentran en los materiales reciclados. Eso lo hemos conseguido. En noviembre del pasado año fabricamos el último lote de producto fabricado con poliestireno, con plástico virgen. A partir de ahí estamos utilizando únicamente material reciclado. En el caso de la seguridad alimentaria, pues, no hemos certificado, pero nuestra tecnología sí que nos permite afirmar, y lo sabemos a ciencia cierta porque lo hemos comprobado en centros tecnológicos de Intertech, no aparecen trazas siquiera y en el único caso en el que aparecían trazas están por debajo del anteproyecto de norma alemán, que es el único país en el que existe algo al respecto. Esto ha sido el periodo que comentaba del año 2017 al 22. Del 22 al 27, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues del 22 al 27, como os pongo ahí, la sostenibilidad es elemento nuclear de nuestra visión. Nosotros ya hemos hecho una mutación muy fuerte, que es la de pasar a utilizar material reciclado únicamente, y ahora lo que queremos hacer es, en los próximos cinco años, reducir un 20% más la huella al carbono que nosotros generamos. Este es el objetivo y lo que vamos a hacer en los próximos años. ¿Resultados que hemos obtenido con este proceso? Pues bueno, vemos ahí básicamente dos, ¿no? Uno sería, procesamos más de 7.000 toneladas de PET reciclado al año, proveniente tanto de postconsumo como de preconsumo, es decir, tanto de lo que va al contenedor amarillo como lo que pueden ser rechazos o recortes del sector industrial. Y por otro lado, hemos rediseñado la totalidad de nuestro portafolio. Ahora os enseño uno de los ejemplos que es el que utilizamos, el que enviamos a IOVE para la publicación que hicieron, The 20 Years of Ecodesign, y que expusimos primero en el Euskalduna, y ese es un ejemplo, pero lo hemos hecho con la totalidad del portafolio. Y lo hemos hecho en un periodo de cinco años que yo creo que, yo como responsable de la empresa estoy muy satisfecho y el equipo lo ha hecho muy bien. Entonces, esos dos elementos son lo que hemos conseguido, que creo que son cifras que hablan por sí mismas. Como ejemplo, he traído, como os decía, el caso que ya remitimos en el anterior evento que realizó IOVE, se trataba de un estuche que utilizábamos para fundamentalmente un retail concreto, pero también poníamos en todo el mercado, en el que históricamente habíamos fabricado siempre con poliestireno. Hicimos el cambio y al final lo que hemos hecho con todo el portafolio de producto ha sido cambio en toda la maquinaria útil es lo que necesitamos para producirlo y por otro lado tratar de darle una vuelta más, aprovechar la utilización de criterios de ecodiseño para mejorar todavía el producto. Entonces, en este caso, las cifras que obteníamos eran una reducción de un 9,5% en la cantidad de material que utilizábamos en ese producto en base a modificaciones que realizamos en los útiles de fabricación, un aumento de la eficiencia en el transporte de en torno al 37,5%, dado que partíamos de fabricar nuevos útiles para un nuevo producto, lo que hicimos fue optimizar logísticamente el envío de los productos al cliente y consumíamos un 10% menos de electricidad. ¿Y a partir de ahora qué? Pues el objetivo, lo he comentado antes, sí que es objetivo estratégico, para el año 2027 lo que vamos a hacer es, nuestro objetivo es reducir un 20% más la huella del carbono, nuestra huella del carbono en todas las métricas que realizamos, que son tres. La obtención, ahí me confundí al escribirlo, el objetivo no es reduzco, sino que sería ya compenso este año, nosotros aproximadamente entre 2023 y 2024 finalizaremos las optimizaciones que podemos realizar en todo lo que sería la parte energética. El objetivo que tenemos ya operativo para 2023 sería un inicio de compensación en colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y tenemos otro objetivo más que es el desarrollo de soluciones monomateriales para el caso de MAP, para el caso de carnes, pescados. Ya tenemos una solución, bueno esto es por comentar, pero tenemos una solución ya que sí nos ha funcionado a nivel laboratorio y el objetivo es buscar soluciones en este área para no utilizar dos polímeros en un producto. Y pongo puntos subversivos, pues lo que vea surgiendo, porque irá surgiendo. Y luego un poco nos comentaban, cuando nos pasaban la presentación, a mí por lo menos me dieron una plantilla y me decían, oye, recomendaciones, pues desde la humildad y nuestra experiencia, para mí es el foco en toda la cadena de valor del consumidor. O sea, yo al final muchas veces perdemos la guía diciendo, mi cliente quién es, este, pero hay una cadena entera y el que manda al final es mi cliente y toda la parte en la cadena hasta que llega el consumidor. Entonces considero que es muy importante ver y ser realistas. Por mucho que yo empiece, no, yo me dedico a plástico y en todo esto, las emisiones, tengo que ver qué es lo que está demandando el consumidor. Y si el consumidor me dice que lo está viendo de otra manera, pues tendré que repensar qué es lo que voy a hacer. Va a haber una evolución a lo largo del tiempo, iremos viendo cuáles y nos iremos readaptando. Yo creo que la tendencia en los mercados más avanzados a nosotros nos ha servido. Me parece que es interesante tratar de buscar qué países, qué lugares, qué competidores pueden estar en la vanguardia que puedan ser competencia o no serlo, pero creo que es interesante aprovechar las ayudas de las instituciones porque yo creo que en las empresas, joe, siempre vemos las instituciones ahí y tal y cuando te acercas quieren ayudar, o sea, te quieren echar una mano. Entonces nosotros empezamos con todo el tema de mediciones ya hace años con IOVE, hemos hecho cosas con ellos, hemos hecho cosas con la Diputación, el Departamento de Medio Ambiente en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Creo que le echan ganas, o sea, no es para hacer la pelota y esto, pero creo que lo hacen bien y creo que tenemos que utilizarlo. O sea, al final las empresas estamos muy en nuestro búnker y esas posibilidades existen y están ahí. Fundamental medir, o sea, si no mido no sé qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que voy a hacer y luego no parar. O sea, en nuestra humilde opinión, esto sería lo que entendemos que hay que hacer. Y así de breve. Me habían dicho siete minutos, no sé si... ¿Vale? Gracias. Gracias. Es que ricasco, Roberto. Pues nada, vamos a volver a nuestra cadena de valor, a las ramas características y hoy tenemos con nosotros a Carmele Picabea, que es directora comercial de Euskaber. Así que Carmele, te doy la palabra. Es que ricasco, irá a ti. El naranja, ¿no? Al de la mitad, claro. Bueno, Egunon, escarricasco lo primero al Bass Food Cluster por invitarnos a que podamos compartir nuestras experiencias con vosotros y agradecer también, como decía Roberto, a las instituciones y a todos los agentes, ya veréis que en Euskaber colaboramos con muchos, que al final nos posibilitan llevar adelante muchos proyectos que de forma aislada no podríamos hacerlo, ¿no? Primero pasaré a explicar un poco lo que es Euskaber y luego os contaré en qué proyectos estamos nosotros inmersos, bueno, con idea de poder ir mejorando en todo esto de la sostenibilidad. Bueno, Euskaber somos una cooperativa de 38 bases ritarras que tenemos los caseríos en Áraba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra y nos dedicamos a la vícola de puesta. Tenemos huevos, camperos y ecológicos. Fue, bueno, a principios de los 2000, tres bases ritarras de aquí, del País Vasco, emprendieron otra vez la aventura de criar las gallinas en libertad porque en los años 60 se fue a hacer toda industria, todo lo que conocemos en jaulas y demás y, bueno, en el 2000 se aventuraron porque creían que los huevos de las gallinas en libertad iban a ser mucho mejores y se aventuraron ahí. Y en 2004 fue la Fundación Calitatea, lo que ahora conocemos como ACI, quien impulsó un poco, bueno, que se formalizara más ese grupo. Nuestro centro de clasificación está en Zaldivia, recibimos todos los días los huevos de nuestros bases ritarras, los clasificamos, los envasamos y los distribuimos todo en circuito corto también. En el 2021 fuimos un paso más allá e inauguramos nuestra propia granja de recría con un diseño igual al de las granjas de puesta, con lo cual nuestras gallinas son un paso más felices, porque cuando pasan del Baserri, donde se crían y pasan a la granja de puesta, pues no sufren nada porque están como han estado las 17 primeras semanas. Para que os hagáis una idea de la dimensión, somos 32 empleados en Zaldivia, 17 mujeres y 15 hombres. En 2022 la facturación prevista es de 10 millones. Y bueno, una cosa, lo más importante, yo creo, y lo que va a pilotar todo es que el objetivo de Euskaber es el desarrollo rural, que los bases ritarras puedan vivir en y del caserío de una forma digna. Y bueno, esto es nuestra razón de ser y es la base principal de todas las decisiones que se toman en Euskaber. Tal y como os he dicho, los valores de Euskaber son estos, la agricultura familiar. Os sorprendería ver todos, o bueno, a mí me sorprendió mucho cuando llegué a Euskaber, ver los jóvenes que son la mayoría de nuestros bases ritarras, que han dejado puestos, han renunciado a importantes puestos de trabajo por una alternativa de vida totalmente distinta. El bienestar animal. Bueno, somos la primera cooperativa que tenemos el sello de Bienestar Animal ANDA. ANDA es una asociación en defensa de los animales, con lo cual, imaginaos lo exigente que son a la hora de medir lo bien que cuidamos a nuestras gallinas. Tenemos el sello Euskolavel, con todo lo que eso exige. Y tal y como os he dicho anteriormente, la sostenibilidad es el pilar fundamental en el que se basa Euskaber. Entendiendo la sostenibilidad no solo como ambiental, y esto es importante, sino como económica y social. Entendemos la sostenibilidad por eso de una forma circular, digamos, económica, porque lo que os decía antes, pues en Euskaber, en nuestros bases ritarras, el objetivo es que vivan de una forma digna, y lo que hacemos para ello es, les garantizamos que siempre tengan el mismo margen de ganancia por cada docena producida. Es decir, mensualmente se les calcula el precio al que ellos cobran los huevos. Con lo cual, si el pienso sube, que tal y como sabéis todos ahora, pues es un momento en el que muchos ganaderos y baserritarras lo están pasando realmente mal, ellos siempre siguen ganando lo mismo. Aunque la cooperativa misma sufra, ellos siempre siguen ganando lo mismo. Sostenibilidad social, cuidamos el paisaje, la tradición, cuidamos de las personas, de los baserritarras, por supuesto, de nuestros trabajadores. Antes os comentaba, 17 mujeres, 15 hombres en los puestos de decisión, además la mayoría somos mujeres. Y cuidamos también de nuestros clientes. El huevo de Euskaber pasa por muchísimos análisis de calidad, con lo cual está garantizada la seguridad alimentaria. Les hacemos llegar huevos frescos todos los días de los caseríos y están muy presentes en todas nuestras decisiones. Cuidamos como no de nuestras gallinas. Tal y como os decía, todos son gallinas camperas y ecológicas y nuestras gallinas salen todos los días a la calle y están en el paraje de fuera. Y luego social también, porque hoy en día todos queremos saber de dónde viene aquello que consumimos y en Euskaber la transparencia es total. Si luego hacéis el intento de entrar en nuestra página web y cogéis un huevo de Euskaber y ponéis el código del huevo que aparece en la web, vais a saber de qué caserío viene. Y, bueno, cómo no, la sostenibilidad ambiental. Bueno, trabajamos, todas nuestras gallinas son extensivos, eso ya os he comentado. Tenemos un acuerdo de colaboración con Goyener. Bueno, en nuestro centro de clasificación tenemos placas solares y en muchas de nuestras rajas también, pero no quedamos solo en ellos, sino que estamos colaborando constantemente para poder ir mejorando en ese sentido. Y luego, tal y como os decía, intentamos participar en muchos proyectos para ir mejorando en todos estos ámbitos. Estos son los proyectos que estamos participando desde 2021, 2022, 2023, muchos de ellos con el Bass Food Cluster. Dos de ellos ya los ha mencionado antes Irati y os cuento un poquito cuál ha sido el aterrizaje, digamos, en nuestra cooperativa. El ODS Food, tal y como os ha contado Irati, lo que hemos trabajado junto con otras empresas y con la colaboración de Simple ha sido en desarrollar una herramienta que nos permita ver dónde estamos en los objetivos de desarrollo sostenible y luego hacernos unas recomendaciones para que podamos integrarlos dentro de nuestro plan de gestión. Esta herramienta, os digo, está ya activa dentro de la web de Bass Food Cluster y bueno, para os caber, ha supuesto, porque tal y como veis, ya veis que el concepto de sostenibilidad integral está bien en el ADN de Buscaber, pero quizás sí que nos faltaba el poder cuantificar, el poder medir, tal y como ha dicho antes Roberto, y poder integrar esos ODS dentro de lo que es la estrategia y la gestión de la empresa. Otro proyecto en el que estamos también, que lo ha comentado antes Irati, es On Team Food, esto viene de, bueno, por una inquietud anterior al proyecto, pero la idea es hacer un análisis de, bueno, una huella de, la medición de una huella de carbono, pero sobre todo el objetivo final es reducir el envase secundario de cartón de Buscaber. Nosotros hacemos la reposición en muchos de los puntos de venta y entonces para trasladar nuestras hueveras los metemos dentro de las cajas de cartón, con lo cual la única función de esa caja es el puro transporte. Entonces, bueno, la idea es poder llegar a quitar eso y además facilitar la reposición en todos los puntos de venta. Otro de los proyectos que estamos en marcha, junto a otras dos empresas del sector primario, que son Luma Gorro y Basacherri, es la definición de una metodología, pero esta que vaya un poco más allá, porque sí que quizás todos trabajamos la medición de la huella de carbono, pero entendiendo la sostenibilidad en todos los ejes, pues estamos trabajando en el desarrollo de una herramienta que nos permita medir no solo lo ambiental, sino también lo económico y lo social. Estamos, ya os digo, con Basacherri, Luma Gorri, junto con Naker también. Y, bueno, luego con otro cliente, de forma colaborativa, hemos trabajado también el desarrollo de un etiquetado ambiental. Todos, bueno, ahora mismo con el consumidor, el saber cuánto contamina y en qué punto está cada uno de los productos es importante. También es cierto que hay muchísimos etiquetados, se están barajando muchísimas metodologías y herramientas distintas, pero, bueno, creíamos que era una forma también de empezar en Euskaber a trabajar con eso y, bueno, hemos trabajado con ellos en el tema del Planet Score. ¿Qué resultados y qué futuro? Pues lo que os decía antes, para Euskaber ha sido importante todos estos proyectos porque al final es una forma de objetivizar, de trasladar internamente y poder medir y poder poner objetivos claros en este sentido. hemos integrado el concepto del ecodiseño ahora en el diseño, tanto del envase secundario, pero también a futuro. Nos ha permitido actuar con distintos agentes que cada uno nos ha dado su perspectiva y eso nos hace también mejorar. Y, bueno, eso ha sido la base para poder ir, eso, seguir y seguir y mejorar y mejorar. Así que nada, bueno, es que ricasco. Es que ricasco, Carmele, vamos a seguir ahora con Ana Carrasco, que es directora de Imas de Masí, de Udapa y Paturpat. Es que ricasco, Gunon, bueno, encantada de estar aquí y de compartir con vosotros un poco lo que desde el grupo Udapa estamos haciendo en cuanto a la economía circular. Bueno, una pequeña presentación y ahora os cuento por qué hablamos de grupo Udapa, porque igual algunos de nosotros nos conocéis por la patata de fresco, la que vais al supermercado y os lleváis para casa, Luz Colabel, bueno, la patata de toda la vida. Pues, como habéis hablado del logotipo de Udapa, habéis hablado de un logotipo de Paturpat. Es una cooperativa que se ha creado a partir de Udapa para poder aprovechar esa patata que comentaba antes Amaya, que, pues porque no tiene un buen aspecto o porque se ha cortado, tiene un golpe, cualquier otra circunstancia que no es apta para la venta en el retail, nosotros la aprovechamos y le damos, hemos creado un nuevo producto a partir de esa patata que no podemos vender en la gran distribución porque Udapa está muy focalizada en la gran distribución. Entonces, estamos en Vitoria-Gasteiz, como no podía ser de otra manera, siendo patatera. Se creó en el año 93, ¿vale? y no empezó siendo una cooperativa, sino que empezó siendo una sociedad limitada y pasamos a ser cooperativa porque sí que creemos en la economía social que también ha comentado antes Carmele. Y en 2015 creamos Paturpat, es una nueva cooperativa que el 90% es de Udapa. Entonces, ahí veis que en Udapa y en Paturpat tenemos tres patas porque somos una cooperativa de segundo grado por un lado está el aprovisionamiento que es una cooperativa que es de productores de patata, de álava. Por otra parte, la gestión de ambas cooperativas se hace desde una cooperativa de trabajo asociado, que es proagral. Y luego hay un porcentaje que ahora es pequeño pero que en su inicio fue realmente un valor muy importante para la creación de Udapa que en su momento fue par cucha y ahora es laboral cucha por lo que sucedió después de las absorciones. Esas tres patas nos dan una visión muy integral desde el aprovisionamiento, que son nuestros productores, la gestión que es proagral y la parte financiera y una visión externa de cómo va la marcha de la cooperativa. Para no enrollarme más con todo esto, ya somos más de 120 trabajadores. Cuando yo entré en Udapa, que era en 2014, éramos unos 48, ahora somos entre las dos cooperativas más de 120 y entre las dos estamos facturando unos 41 millones de euros. Estos son los productos que estamos fabricando, la bolsa de patata que conocéis vosotros de toda la vida y abajo ya los nuevos productos que estamos elaborando. Con Udapa estamos sobre todo en la gran distribución organizada y con Paturpat estamos sobre todo en el food service, ORECA y las industrias alimentarias y también algo en retail. Nosotros apostamos por la sostenibilidad y es que me identifico muchísimo con lo que también ha dicho Carmele. No solo creemos en la sostenibilidad ambiental, que por supuesto, y eso ya se da por sentado, evidentemente, si no hay una sostenibilidad económica, este proyecto no se va a mantener en el futuro. Nuestra idea es que nosotros vamos a pasar, nos jubilaremos, pero queremos que esto siga porque tiene que tener una sostenibilidad en el tiempo económica y por supuesto social. Las cooperativas somos una empresa de la economía social. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué queremos entrar en lo que es la economía circular? Pues porque nos están viniendo muchas legislaciones ambientales, o sea, de la granja a la mesa, si indagáis un poquito, viene muy fuerte y vamos a tener que ponernos las pilas desde el sector primario para todo lo que nos viene en cuanto a reducción de fitosanitarios, de fertilizantes, todo eso va a requerir una inversión muy importante en tecnología, ya no solamente en cómo producir. Hay una demanda de nuestros clientes y de los consumidores, eso es evidente, hay una preocupación ambiental muy importante. Y lo he puesto en mayúsculas porque es verdad que todo esto es un poco lo que te obliga, pero es que realmente tenemos un convencimiento muy fuerte y una motivación interna muy fuerte en trabajar en estos temas de economía circular. ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque queríamos aprovechar los subproductos que estábamos generando en Udapa. ¿Para qué? Para darle valor aquí, en el entorno, a nuestros productos. Con eso hemos generado Paturpat, que hemos creado 30 puestos de trabajo y vamos, facturamos en 2021 7 millones de euros. ¿Por qué? Porque queremos reducir el plástico por normativas, etcétera, etcétera, pero como ya veréis, va a ser una reducción de costes también. Tenemos que reutilizar y reducir el uso de inputs y ahí estamos trabajando muchísimo en reducir el uso del agua, reducir los fertilizantes, fitosanitarios, tenemos que estar buscando alternativas constantemente para ver cómo conseguimos esos objetivos. La normativa Global Gap, eso en todas nuestras patatas exige que estén producidos bajo la normativa Global Gap. ¿Qué quiere decir eso? Producción integrada. ¿Qué quiere decir? Que no voy a tratar una patata para prevenir algo. ¿Vale? No. Antes sí se hacía. Pues cada siete días tengo que echar contra el mildio. Venga mildio o no venga mildio. No. ¿Vale? Entonces, la seguridad alimentaria es básica. Hemos calculado la huella de carbono, ya la calculamos en 2012 y 2014, hemos vuelto a calcularla en 2021 y luego, bueno, la instalación de placas solares que las hemos instalado este año. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Pues bueno, pues son estos productos que estáis viendo ahí. Es una patata de conveniencia pero que está elaborada, perdón, con la patata que no puede ir a la bolsa, que nos gusta comprarla bonita porque en esto ya lo hemos dicho, bueno, ya me ha llamado que sí porque lo compramos por la vista, todavía compramos por la vista y compramos por el precio. Entonces, no podemos irnos a unos costes tremendos y a sacar al mercado patatas que no nos vayan a comprar porque hemos dicho sostenibilidad en el tiempo. Con esto conseguimos aprovechar esas otras patatas, ¿no?, que no podemos meterlas en la bolsa. Y luego, con un proyecto que también estamos con el clúster, que es el Ondor Food, pues veis, al lado una patata y al lado un polvito blanco, bueno, pues eso es almidón. En nuestro proceso productivo de Paturpat generamos muchísimo almidón, ¿vale? Ese almidón lo vamos a recuperar de esos, hay trozos que tienen puntos negros que esos los quitamos, pues eso, junto con el agua del proceso, los vamos a estrujar y vamos a recuperar almidón. Vamos a revalorizar algo que si no o se iba a la depuradora o iba a alimentación animal, ¿vale? Entonces, vamos a revalorizar. No quiere decir que esos trozos de patata que vamos a estrujar no sigan yendo a la alimentación animal, pero va a ser un transporte más eficiente porque va a ir alimento con menos agua también porque lo vamos a exprimir, ¿vale? Y el transporte no va a llevar tanta agua. Y esos son los proyectos en el campo de Paturpat, básicamente ahora nos vamos a centrar en el almidón y en Udapa lo que hemos hecho ha sido bastante trabajo en ecodiseño. Por ejemplo, perdón, quiero volver para atrás. Bueno, esta es una bolsa de Uscolabel que es la patata que producimos en Álava y ahí, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido reducir el plástico que lleva esa malla en un 49-51% dependiendo un poco del producto con lo cual el ahorro de costes está implícito también, lo tenemos medido y luego lo que veis ahí a la derecha esos circulitos es la medición de la huella de carbono entonces, bueno, pues como podemos ver dependiendo de variedades esta es una variedad y esta es otra el impacto en agricultura es mayor en una que en otra que es la parte azul y la parte amarilla ¿vale? es la tapa de venta no solo de la distribución desde que salen nuestras instalaciones sino lo que nosotros empleamos en comernos esa patata y en cocinarla ¿vale? o sea, es la vida útil completa de todo el producto más iniciativas que estamos bueno, estamos en el proyecto también on Team Food bueno, pues vamos a ver alternativas no quiere decir que implementemos pero bueno, alternativas para un formato de granel premium gente que que hay solamente una persona en un hogar no quiere llevarse tres kilos de patata porque al final queremos evitar el despilfarro alimentario pero dar un producto premium que les resuelva esa situación de que yo no me quiero llevar mucha patata pero me quiero llevar una muy buena patata ¿no? entonces, bueno, estamos explorando el granel con alveolos bueno, vamos a ver al final en lo que acaba el proyecto y también estamos un poco en el proyecto de un sello de huella ambiental que sea homogéneo y que sea que todo el mundo lo entienda que no inundemos con 50.000 sellos a los consumidores y dicen ¿esto qué quiere decir? ¿no? ¿vale? y luego en Paturpat aparte de la recuperación de almidón que os he comentado también estamos trabajando en una parte de almidón gelatinizado que por el calor pues no se puede obtener como el que el polvito sé que os he enseñado antes pero lo tenemos que limpiar del agua ¿vale? para adaptarnos a la normativa evidentemente y ese almidón que veis ahí eso puede ir destinado a alimentación animal con lo cual entraríamos en la economía circular entraríamos en la normativa de vertido de aguas y lo más importante para mí bajo mi punto de vista es que no es que estemos depurando agua y tengamos que estar echando más inputs más químicos para depurar eso generar lodos que luego se van al vertedero entonces con esto lo que estamos haciendo es destinar alimentación animal y verter un agua limpia ¿qué recomendaciones? humildemente desde nuestro nuestro grupo Udapa ¿qué hemos visto? pues que la economía circular es un ahorro de costes y puede ser una oportunidad de mercado con nuestra patata pasteurizada ya cocinada es un producto de conveniencia hemos visto que hay una oportunidad de mercado con la recuperación de almidón queremos revalorizar un subproducto pero también vamos a cumplir una normativa ambiental la disminución del plástico nos ha llevado a una reducción de los costes de producción y evidentemente a bajar la huella de carbono el cálculo de la huella de carbono nos posiciona frente a otros competidores pero además tenemos guías para ver dónde tenemos mayores costes de producción mayores costes energéticos y cómo podemos actuar sobre ellos y el ecodiseño pues también al final es una adaptación a la normativa que nos está viniendo de los plásticos del tema de plásticos y un ahorro de costes también puede ser y esto es todo por mi parte pues es que ricasco Ana y ya vamos a terminar ahora nos salimos un poco de las ramas características y vamos a escuchar a Jaime Zufía que es coordinador de procesos eficientes y sostenibles en ASTI muchas gracias Irati buenos días a todos como ha comentado Irati soy Jaime Zufía Verdejo de ASTI para quien no conozcáis pues ASTI somos un centro tecnológico especializado en el mar y los alimentos dentro de lo que es la parte de los alimentos como centro tecnológico realizamos investigación pero también desarrollamos soluciones herramientas tecnologías y digamos incluso modelos de negocios aplicados al sector alimentario de manera que esas soluciones sean aplicables factibles y viables para ellos entonces llevamos más de 40 años trabajando hemos realizado proyectos en más de 45 países tenemos las tres sedes una en Guipúzcoa y dos en Vizcaya y somos pues unas 280 personas que trabajamos en diferentes equipos ¿vale? aquí os comento un poco las líneas de trabajo y cómo están engarzadas y ya veréis después cómo las relacionamos con la economía circular tenemos la área de cadena alimentaria eficiente y sostenible que es la que llevo yo comportamiento del consumidor desarrollamos productos con base biotecnológica trabajamos la integridad y la seguridad alimentaria y así como nuevos alimentos saludables en el sentido la línea comportamiento consumidor es horizontal en tanto que todos los desarrollos planteamos que estén validados por el consumidor y que cumplan y bueno que tengan un efecto en el mercado lo que queremos es mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las empresas pero también aumentar con ello su diferenciación y su penetración en el mercado lo que llamamos es que sean sostenibles y supervivencia a largo plazo ¿vale? ¿cuáles son las líneas de trabajo relacionadas con la economía circular? ¿vale? aquí podéis ver un esquema vamos a decir un esquema circular de una cadena alimentaria tipo ¿no? la cual desde el sector primario nos lleva a lo largo de los eslabones de la cadena y en los cuales se generan unos subproductos ¿no? en esta cadena tratamos de reducir por un lado ¿vale? queremos que esta cadena trabaje en tener un aprovisionamiento sostenible ¿vale? productos que estén digamos obtenidos de la pesca agricultura agricultura ganadería con buenas prácticas ambientales que sean a poder ser locales de temporada etcétera entonces que esas políticas de aprovisionamiento sean las más sostenibles posibles tenemos muchos proyectos que están además muy relacionados con una trazabilidad transparente aumentar los sistemas de trazabilidad etcétera ¿vale? por otro lado están los planes de ecoeficiencia ¿vale? llevamos ya no sé en esos 40 años 27 años trabajando en programas de minimización del consumo de agua energía reducción de vertidos y sobre todo en la reducción de mermas maximizar la productividad de las empresas digamos elaborar más producto con menos con menos recursos y con menos materia prima ¿vale? entonces como veis a no ser en todos los eslabones de la cadena se generan subproductos ¿vale? vegetales animales de pescado y entonces desarrollamos otra cadena ¿vale? que son dos estilos ¿vale? quiero decir que me he saltado el orden que es la devalorización de subproductos ¿vale? hemos desarrollado y desarrollamos muchos productos trabajando subproductos de la cerveza bagazo y levadura posos de café subproductos pesqueros para obtener nuevos productos ¿vale? sobre todo nos centramos intentamos que sigan en la cadena alimentaria ¿vale? que sean ingredientes o complementos de alto valor añadido que vayan directamente a nuevos alimentos o vayan a alimentación animal que vuelvan a entrar en la cadena ¿vale? es decir queremos que todos los recursos vuelvan en la cadena pero y me he saltado el orden si queremos y trabajamos mucho en recuperación y reutilización de malas materias primas dentro de fábrica primero intentamos si tienes subproductos o tienes coproductos que no aprovechas primero vas a intentar los subproductos tú mismo que es donde voy a llevar digamos el ejemplo que voy a contar hoy ¿vale? pero bueno también trabajamos en el ecodiseño de productos de tal manera que tenga el menor impacto a lo largo de toda su cadena trabajamos sistemas de huella ambiental y etiquetado ambiental para favorecer la diferenciación basada en métodos fiables robustos ¿vale? que no sean greenwashing y también desarrollamos modelos de negocio circular como es el caso en zonas como he comentado de la cerveza de pozos de café proyectos que tenemos de subproductos pesqueros vitivinícolas nuevas plantas de valorización que recuperan y son plantas de biorefinería ¿vale? y tenemos una línea de digitalización 4.0 en tanto que no hemos hablado del todo hoy que la digitalización y las nuevas tecnologías 4.0 permite a las empresas ser mucho más ecoeficientes prevenir en origen posibles anomalías productivas y posibles también ajustar la producción a la demanda etcétera tiene un potencial enorme bueno dicho eso ¿cuál es el caso de éxito que quería traer hoy aquí? ¿vale? es un proyecto que hemos llevado a cabo con Serrats ¿vale? es una conservera ¿vale? que tenía un problema ¿vale? porque como sabéis las conservas de bonito ¿no? de túnidos del País Vasco se caracterizan por estar cocidas en salmuera que es lo que les confiere unas particularidades de sabor y de textura especiales que es propia ¿no? de aquí entonces ¿qué ocurre? que al cocer en salmuera ¿vale? se generan constantemente unas salmueras agotadas ¿no? cuando se han cocido una, dos, tres veces pescado en esas salmueras se generan residuos ¿y ese residuo ¿qué tiene? pues agua muchísima cantidad de sal hay grasa sangre sólidos de producto entonces genera pérdida de producto de pescado un alto contenido y un consumo muy alto de agua y sal constante pero sobre todo el problema es los vertidos contaminantes que se generan que generan un problema ambiental legal ¿vale? entonces con ese problema pues bueno luego voy a contar el proceso pero desarrollamos una solución ¿vale? de reutilización y regeneración interna ¿cuál es el objetivo? regenerar y poder reutilizar esas salmueras constantemente de tal manera que ya veremos después el resultado entonces que desarrollamos una solución que luego veremos el proceso porque la solución no se encuentra rápidamente ¿no? en la cual una separación inicial de las grasas de una manera que además lo conseguimos de una forma sin tecnología porque determinamos que llevando las tecnologías de separación no conseguíamos más separación que por gravedad por lo tanto esa tecnología gratis la revalorización la separación de los trozos de pescado y posteriormente ya la parte más importante la de regeneración de las almueras un sistema basado en filtración tangencial específica para separar la parte de un concentrado de proteínas que tiene un valor y volver a recuperar y reutilizar la salmuera y a limpiar ¿cuál ha sido el proceso para llegar de un problema a una solución? ¿vale? pues lógicamente teníamos que partir una inicialmente de conocer qué composición tenían esas almueras es decir en distintos grados de agotamiento ¿no? una cocción dos cocciones tres cocciones cómo se va degradando y qué características tiene y por otro lado cuáles son los parámetros de calidad mínima y de seguridad alimentaria que requiere esa salmuera es decir de dónde partimos y a dónde tenemos que llegar ¿vale? a partir de ahí empezamos a evaluar opciones tecnológicas combinación de procesos y las validamos a nivel laboratorio vamos combinando opciones etcétera porque claro al principio solo tenemos un problema hasta que lo habíamos a nivel laboratorio una vez que en laboratorio tenemos dos tres opciones ya pasamos a diseñar y optimizar esos procesos de regeneración valorización validándolo digamos en planta piloto ya en una escala piloto vemos qué es cuáles son las tecnologías que funcionan y vamos ajustando esas condiciones de operación en función de los volúmenes la repetitividad qué membranas son necesarias qué tecnología tenemos que centrifugar ¿no? etcétera ¿vale? para posteriormente ya definir y escalar a nivel industrial esa solución integral para la recuperación de las almueras ¿vale? y es aquí donde ya partimos e integramos a una ingeniería o a una empresa que pueda ser que pueda llevar a la construcción real esa solución que hemos diseñado y que hemos definido y hemos valorado ¿vale? aquí es donde entra ya la evaluación técnico-económica de inversión costes operativos tenemos que buscar la forma más ecoeficiente de que también esa recuperación le merezca la pena a la empresa es decir le tiene que merecer la pena el beneficio con respecto al esfuerzo de recuperar y regenerar ¿vale? coste-beneficio factibilidad operativa otra vez la seguridad alimentaria siempre está de base etcétera ¿vale? y por un momento una vez integrada con ese proyecto de ingeniería proveedor ya llega la construcción y la puesta en marcha del sistema que ahora actualmente ya la están construyendo para ponerla en marcha en Searrats ¿vale? ¿qué resultados obtenemos? bueno una foto de muchas que tenemos por ahí veis lo que era el concentrado de la salmuera digamos agotada a la salmuera recuperada para regenerar ¿vale? para volver a reutilizarla entonces ¿qué conseguimos? la regeneración y reutilización del 90% de la salmuera es decir esto nos lleva a reducir el vertido al 10% reducimos en un 90% y solo queda un 10% de vertido pero no con la misma cantidad de sólidos y de contaminación sino porque esa también la recuperamos para valorizar en sólido ¿vale? con agentes que les interesa en este tipo de pues las grasas los restos de pescado pues la harinera etcétera ¿vale? y la fracción proteica buscando ya un valor adicional que la proteína pesquera también tiene un valor ¿vale? entonces la reducción de digamos de vertido residuos o desperdicio de pérdida alimentaria es drástica el ahorro de costes es importante no solo de costes con respecto a agua y salmuera sino al problema ambiental de tratamiento de aguas que además sabemos que los tratamientos de aguas residuales para la salinidad pues habría que llevarlos a una osmosis inversa que es económicamente muy costosa ¿vale? y por lo tanto reducimos el impacto ambiental global de la planta y por lo tanto de la huella ambiental del producto que están produciendo ¿vale? la empresa Serrats pues bueno resultado de esto pues está muy contenta esto es un pantallazo de su propia página web en la cual también le ha puesto un valor en el mercado de este esfuerzo ¿vale? de esta imposición lo está comunicando ha salido en las noticias pues bueno en las televisiones etcétera es decir que también las empresas pueden rentar en imagen todo un esfuerzo que además le está llevando una mejora operativa interna ¿vale? y todo esto pues se encarza dentro del objetivo general de llegar a modelos de economía circular completos donde todos los recursos terminan en un uso y se autorrealizan ¿no? lo ideal sería a llegar a un circuito cerrado completo pero si no es un circuito cerrado completo casi lo es ¿vale? entonces tenemos ecosistemas de recuperación en el cual tenemos un modelo circular en este caso para los productos pesqueros bueno pues como aprendizaje y recomendaciones realmente pues decir a las empresas que ante un problema puede haber muchos tipos de soluciones hay que estudiar el que mejor se adapte a cada caso particular es decir sí que existen buenas prácticas mejores tecnologías disponibles libros pero cada cada empresa porque en este caso cada una tiene unos modelos de proceso diferente unos sistemas de cocción aunque sean parecidos es decir cada uno debe buscar su solución porque le va a rentar bueno pues eso es todo muchas gracias es que ricasco Jaime pues bueno lo siguiente que teníamos hoy era una pequeñita mesa redonda ¿vale? en la que pudiésemos escuchar un poco a las empresas me han dicho que vamos algo justos de tiempo así que yo creo que os voy a pedir que os sentéis a todos los ponentes que habéis estado hoy y casi casi que nos deis un titular cada uno ¿vale? o sea que os haré alguna preguntilla pero vamos a ir a modo de titular si os parece ¿vale? cinco minutillos esto es lo que tenemos ¿vale? igual la primera pregunta la dirijo un poco más a las empresas que formáis parte de lo que es la cadena de valor alimentaria producción transformación y distribución y es un poco ¿cuál es la razón por la que habéis iniciado este camino hacia la economía circular hacia ser un poco más sostenibles y si es rentable apostar por modelos más sostenibles? Bueno nosotros como ya os he dicho pues ¿por qué? pues por un convencimiento y una motivación interna de la cooperativa pues muy muy fuerte porque los recursos tenemos que saber que son limitados o sea no hay recursos ilimitados ni de fertilizantes ni de agua entonces tenemos que ponernos las pilas ya en este sentido y por una sostenibilidad no solamente ambiental sino como os he dicho de futuro una sostenibilidad que la cooperativa pueda seguir creando riqueza en nuestro entorno y que pueda mantenerse en el tiempo y eso lo hacemos a través de oportunidades de mercado de revalorización de subproductos y de teniendo una conciencia ambiental social y económica muy fuerte bueno tal y como hemos comentado antes compartimos 100% lo que lo que ha dicho Ana yo creo que la sostenibilidad va en el ADN de Euskaber por todo lo que antes os he comentado y bueno y la sostenibilidad también es el futuro en si es o no rentable no creo que solo tenga sentido medirlo económicamente bueno pues es el compromiso que tenemos y luego además aunque ahora mismo bueno se manifieste que solo estamos dispuestos a pagar el 5% más de precio por un producto sostenible bueno yo tengo una hija de 14 años y en sus trabajos de la ICASTOLA el concepto de sostenibilidad lo ponen dentro de sus presentaciones con lo cual ya está mucho más interiorizado mucho más integrado de lo que lo tenemos nosotros ahora con lo cual de aquí a un tiempo o eres sostenible o no vas a ser interesante para el mercado ¿no? Sí yo siguiendo con esa idea también que es verdad que ahora estamos en un momento que quien no es sostenible se va a quedar fuera del mercado antes o después pero también incidir en la idea de que ser sostenible es una manera también de optimizar los procesos nosotros dentro de los procesos que hemos tenido de eficiencia energética de optimización de rutas muchas veces el driver no ha sido de venga vamos a descarbonizarnos o vamos a ser más sostenibles sino que el motivo que ha habido es económico entonces que la sostenibilidad también da muchas oportunidades de optimizar los procesos la empresa y ser más rentable y bueno aparte de eso también como hemos visto ahora en las noticias y así que todavía es un factor de diferenciación así que hay que apostar por eso cuanto antes porque nos va a venir va a ser ley y entonces pues cuanto antes lo hagamos pues más nos adelantaremos Muy bien no sé Roberto igual desde tu punto de vista ellas tres igual están un poco más cerca del consumidor vosotros más desde el B2B no sé cómo lo ves tú Al final yo tal y como lo veo es que es lo mismo el cambio de paradigma de economía lineal con uso de de inputs o de o de materias primas etcétera infinito vamos a decir a cambio a circularidad a un paradigma circular pues no es que vaya a ser el futuro es que ya empezó entonces el que no lo haga el que no esté ya dando pasos en uno o en mayor grado o en menor grado pues simplemente desaparecerás pues será un poco como los dinosaurios ¿no? entonces ¿cómo lo vemos? nosotros lo vemos así entonces así de simple Muy bien y ya para terminar rápidamente Jaime que igual tú tienes la vista puesta como muchos años para adelante en el futuro igual más lejano ¿cuál es el riesgo de no apostar por modelos de producción de alimentos más sostenibles? Bueno el riesgo es un poco apocalíptico porque efectivamente como se ha comentado el sector alimentario es el más esencial para el ser humano lo tenemos que mantener y el planeta es el sector que está impactando pero que más va a sufrir los cambios en el planeta por lo tanto si queremos que siga habiendo producción de alimentos que el planeta nos siga entregando alimentos tendremos que cuidarlo al máximo ¿vale? y como reto un poco porque estoy de acuerdo con todo lo que han comentado son digamos incentivos desde el punto de vista o económico o del consumidor o de la legislación o del propio problema del planeta pero creo que el reto será y vemos lo estamos empezando a ver que hay una colaboración efectiva entre los diferentes eslabones de la cadena producción primaria con transportistas con transformador elaboradores con retail va a haber que compartir alguna información para calcular esas huellas para ver realmente cómo estamos y dónde hay que actuar y entonces habrá que ver que igual el sector es competencia en algunos aspectos pero en este ambiental somos uno único y hay que colaborar yo creo que ese sería un poquito el riesgo que también podría haber que no se vea un poco esa necesidad de colaborar y hacer sinergias tanto entre residentes sectores como en las mismas empresas de la misma cadena de valor la láctea la pesquera etcétera la vícola todas requieren una colaboración efectiva Muy bien pues es que ricasco vamos a terminar porque me van a matar se me han quedado varias preguntas en el tintero así que nada os invito a todo el mundo a que si podéis ahora en el descanso les hagáis las preguntas que creáis convenientes a mí también lo que necesitéis y nada es que ricasco por haber venido a todos gracias aplausos 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 gracias a todos